Donde se iban a revisar las sanciones que había aprobado ya una de las comisiones del ayuntamiento para inhabilitar un año a la exalcaldesa Bárbara Botello y a nueve, otros nueve u ocho de sus colaboradores, son ocho más. Son doce. Doce, en total, bueno, está aquí ya Alfonso Inávila que viene llegando de la casa municipal. Pues se apareció Bárbara Botello, entró ahí al cabildo, un poco irrumpió, porque bueno, pues es una presencia inesperada, digo, no interrumpió nada de momento, porque después sí creo que hubo gritos y sombrerazos, pero la crónica, la crónica la tiene Alfonso Inávila que está aquí conmigo de lo que pasó hoy en el ayuntamiento de León. Sí, así es, el día de hoy fue un día pues muy sorpresivo y con mucha información. La sesión se prolongó hasta después de la una de la tarde y justamente como comentas tú, llegó Bárbara Botello con exmiembros del ayuntamiento que también fueron sancionados, es decir, llegó con ella Verónica Barrios, llegó por su parte, pero también que es como sometido a un proceso de inhabilitación por un año, Aurelio Martínez, Chachis, que ahora ya va por Morena. Hoy de Morena, sí, patizante. Y por su parte fueron Eugenio Martínez también, el exíndico y el exregidor priista Alejandro Konhauser. Es súper chistoso porque pues el día de hoy... O sea que todo... Ese ayuntamiento que se dividió al final, hoy se une nuevo. Exactamente, esa es como la paradoja, ¿no? Este ayuntamiento que empezó como priverde y pues salió pues súper peleado, hoy tuvo de nuevo... Y Chachis peleado con Barrios, ¿no? Hoy tuvieron un reencuentro. Faltaba pesquera nada más, ¿no? Sí, hoy tuvieron un reencuentro en la sesión y pues fue muy particular dado que... Dame un poco de detalle, o sea, ¿qué pasa cuando llegan al Salón de Cabildos? Les avisan obviamente desde la puerta, yo creo que los policías o quien está, que van llegando, ¿no? Sí, así es. El alcalde que es muy transparente en sus reacciones, ¿qué cara puso? Pues fue un evento que no se lo esperaban definitivamente porque acompañado de... Pues Bárbara está acompañada de una comitiva, como podemos observar, prácticamente el Cabildo estaba lleno de... Es que estaba más lleno que el Estadio León ayer. Sí, estaba lleno de ex colaboradores de Bárbara Botello, estaba por ejemplo Denny Méndez, que también es actual... ¿Dirigente? Dirigente municipal. ¿Martín Ortiz? No, él no acudió a Martín Ortiz, pero particularmente pues ella se apersonó y como es característico de su personalidad, pues se sentó al frente de las butacas que son para el público en general de la sesión y estuvo ahí pues entre como... pues observando, haciendo algunas como conversaciones con Vero Barrios, como riendo en algunos momentos, sobre todo... Y la sesión se desarrollaba tensa pero normal. Sí, sobre todo en el punto de la inhabilitación, que esto se revisó como parte del informe de las comisiones de gobierno y pues esta discusión duró prácticamente dos horas, dos horas y media y en ese trayecto pues ella se estaba pues un poco burlando, un poco se hacía presente, se paraba, iba al baño... ¿Los medios se acercaban a entrevistarlo o algo? No, los medios se acercaban y le tomaban fotos mientras transcurría el momento de la inhabilitación. La discusión duró pues mucho tiempo. En este trayecto pues los regidores del PRI, tanto Norma como Salvador Ramírez Argote, comentaron que este dictamen tenía que pasar nuevamente pues a comisión. expusieron a lo largo de estos minutos que hubo irregularidades en el proceso, tanto por el secretario del ayuntamiento y función edilicia, porque este dictamen que se aprobó hace unos días en comisión y que fue muy controversial también, no se los hicieron llegar para firmarlo y no tuvo el debido proceso. Y también observaron que no se les avisó a las partes, no tuvieron una audiencia por parte de la auditoría. Es por parte de los regidores PRIistas. Así es, y también de Sergio Contreras que estuvo exponiendo algunos detalles que tuvieron las bases de esta convocatoria. Hay que recordar que se les sanciona y se les inhabilita porque encontraron dentro de una auditoría específica que hizo la Auditoría Superior del Estado, irregularidades en las bases de la convocatoria de la licitación para la concesión de la basura en el 2014, donde se las dieron a GISA y a Red Recollector. Y bueno, en esta... ¿Precisaron cuáles fueron las irregularidades de la convocatoria? Comentaron que hubo, no hubo este costo-beneficio que no se proyectaron dentro de las bases de la licitación. Además, expusieron que hubo poca diligencia y prácticamente que... Eso suena muy subjetivo, ¿no? Sí, muy subjetivo. Y uno de los puntos que ellos manifiestan... Habría que preguntar si hay estudio de costo-beneficio, por ejemplo, en la concesión que le otorga Miguel Márquez a Flecha Amarilla para hacer el UNEBUS, por situarse en otro terreno. En otro terreno. Y justo en ese tema que refiere a las bases y que es muy sonado, pues en todas las licitaciones, porque las bases prácticamente las hacen las áreas técnicas, los regidores desde comisiones estuvieron expusiendo que... estuvieron manifestando que, pues que estas bases, ellos como miembros de un cuerpo colegiado, nada más aprueban sobre esas bases, pero ellos no hacen las bases. También manifestaron que, pues, les llamaba la atención que no se sancionara a los exciudadanos, consejeros del CIAP, que también, pues, formaron de alguna parte de estas bases de la licitación. Lo más interesante y lo que causó un poco más como de controversia fue en el momento en el que Medina Plasencia tomó la palabra y expuso que sí había irregularidades en la administración de Bárbara Botello que se documentaron en varios reportajes periodísticos sobre empresas fantasmas y sobre la malversación que aparentemente hizo, pues, Roberto Pesquera como tesorero. Incluso él señaló que... Que no era lo que estaba juzgándose. No, que no era algo que se estaba juzgando, pero él lo sacó a colación y comentó que él encontró en la tesorería una lista de proveedores como privilegiados y que a ver si las autoridades se apuraban para ir a detener lo que estaba en Texas, ¿no? Roberto Pesquera. Ah, así es. Entonces, esto provocó que Bárbara, desde el área del público, le gritara así como fobaproa y que a Aurelio Martínez le gritara corrupción, cosas muy, muy... Bueno, tienes un video, ¿no? Sí, tenemos un video de eso, lo podemos ver. Vamos a verlo, vamos a recrear ese momento. Y también tenemos videos de las intervenciones de... El de Medina, el de Medina primero, a ver, vamos a escuchar. ...de la sociedad hoy, y uno va a referir precisamente a la posverdad de los que manejan las redes sociales, en donde se puede difamar y cariñar fácilmente a cualquier persona. Bueno, hay algunos que merecen que se les conteste, y hay algunos asuntos que merecen que se diga claramente cuál es la posición de una persona. Sin embargo, en este caso yo creo que algunos medios de comunicación han sido muy atingentes en hacer las investigaciones del desempeño de los servidores públicos, de las administraciones municipales y de las administraciones públicas. Yo creo que, sin entrar al fondo del asunto que hoy nos ocupa en este punto de lo que entendía, sin entrar al fondo, yo creo que los señalamientos que se han hecho a la pasada administración con respecto a las empresas de asma y tantas cosas que ahí está hecha la investigación, ahí están los elementos. Señala claramente que entonces no hubo tanta diligencia para que en la tesorería y el anterior tesorería manejaba varias listas de proveedores. Que por cierto, presidente, aprovecho para decir que en la próxima sesión voy a presentar una propuesta para que el registro de los proveedores esté en la contraloría. Entonces es un tema postelecrito. ¿Por qué comento eso? Porque yo creo que es importante entonces que veamos los procedimientos, los procesos que se siguen en cualquier investigación. Si no, hoy el tesorería no estaría en el estado de Texas, y espero que la TGN no se tarde mucho con Interpol, pues para que actúe en consecuencia. Y así podría seguir hablando pues de aspectos que nos llevan a decir que sanciones debería de haber, y no solo las solicitudes de desafío, sino otro tipo de aspectos en donde se tiene que hacer la investigación con profundidad. Qué bueno que los propios ciudadanos, y hablábamos hace un rato de que los ciudadanos deben tener esa iniciativa, logramos impulsar la 3 de 3. Porque el dinero no se puede resultar. Y yo creo que la mejor forma de cómo se puede desarrollar un bien el desempeño de una persona que está en servicio público, el desempeño de cualquier ciudadano en su vida cotidiana y vida diaria, si está pegado a la legalidad, lo que se dedica, cómo ha generado su recurso, cómo ha generado su dinero, pues entonces sería conveniente que tuviéramos posibilidad de que los ciudadanos públicos cumplieran puntualmente con ustedes. Entonces, porque yo creo que deberíamos aquí de ser respetuosa. Si usted estuvo como presidenta municipal, entonces debe ser respetuosa y guardar silencio. Gracias. Ahora bien, yo creo que entonces necesitamos aquí la opinión también de ustedes, porque yo tenía inconveniente que esto se analicara también en este procedimiento que está siguiendo para no incurrir alguna falta a la ley, y que en consecuencia, si se tiene que discutir más, pues que se discuta más. Que se tengan que sancionar las conductas indebidas de la administración pasada, por supuesto. Y no voy a las filtraciones, como les ha hecho en el pasado, porque cuando a veces hay una intención de filtración para apretar a alguien más, como ha sido mi caso, pues yo evidentemente voy a la cara y voy a los ver el comunicación, pues aquí estoy, y por todo gusto les voy a dar información de lo que ustedes quieran. Pero que se me quiera señalar algo que cuido mucho, que es precisamente el prestigio y el nombre de un servidor, porque no me pertenece, le pertenece a mis hijos. Señora, por favor. Me pertenece a mis hijos. Entonces, en ese sentido, decirles a ustedes, no tengo ningún inconveniente que esto se siguiera discutiendo o se pudiera aclarar muy bien el procedimiento que está siguiendo para no incurrir en alguna falta, en alguna falla, independiente de lo que es el fondo de la subida. Gracias. Es la primera intervención en algunos meses de Carlos Medina, que no le incomoda a Héctor López. Sí, creo que al contrario, le ayuda bastante. Sí, pues Héctor López estaba sumamente desencajado, igual pues el ayuntamiento del PAN, prácticamente en estas dos horas, donde los regidores del PRI y el Verde expusieron toda la serie de irregularidades, pues no metieron casi las manos, el único que intervino fue José Luis Manrique para pedir que el alcalde ya agotara la participación de los regidores de oposición y que convocara ya la votación en su facultad de presidente. Entonces, ahí generó un poco de controversia y después de eso, pues ya fue hasta la intervención de Medina que se apaciguaron un poco las cosas y el alcalde ya intervino. ¿Cómo quedó la votación? La votación quedó, por mayoría se aprobó esta inhabilitación y bueno. O sea, hoy por hoy están inhabilitados. Bárbara Botello, ¿quién más? Martín Ortiz. No, Martín Ortiz no. Eugenio Martínez. Eugenio Martínez. El otro síndico, ¿quién era? Luis Fernando Gómez. Luis Fernando Gómez, Verónica Barrios, Aurelio, Ester López. Alejandro Kuhnhauser. Y el otro regidor del Verde, Miguel Ángel Valderas. Miguel Ángel Valderas, falta el regidor. Beatriz Manrique. Beatriz Manrique, claro que sí, del Verde. Falta la regidora que es María Esther Zúñiga. La comadre famosa. Y falta el regidor del PRI Cabrera. Ya no recuerdo. No, no. No. No, ya sé quién dices, pero si no recuerdo lo peor. Bueno, el punto es que aparte de ellos serían sancionados el tesorero Pesquera, también con la inhabilitación. ¿El director del CIAP? No, el director del CIAP no sale, sorprendentemente no salen en estas auditorias el director del CIAP ni los consejeros del CIAP observados, pero sí Fidel que estaba en gestión ambiental. Ahora, la inhabilitación para alguien que está en un cargo como Bárbara Botello, que es diputada, Beatriz Manrique, que es diputada local, pues, ¿cómo opera? Pues, ahorita no opera, ¿no? ¿Les da tiempo a litigar? Pues sí, es algo que ellos también como manifestaron los ediles de oposición, que pues no cabían las sanciones, porque pues justo había dos como sancionados que tenían un cargo actualmente. Y entonces sigue el presentar su denuncia ante su queja más bien o su inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de hoy y el litigio seguirá. Así es. Bueno, importante que el municipio no vaya a recibir una derrota. Sería terrible que lo derroten en el tribunal, en el propio tribunal estatal. Y incluso si el tribunal ratifica, los implicados pueden ir al amparo después. Así es. Se abre aquí una litis que, bueno, puede significar, bajo lectura política, puntos a favor o puntos en contra, para el ayuntamiento o para los priistas verdes. Y bueno, al final de la comparecencia, bueno, bueno, más bien al final de ya la votación, salió pues Bárbara Botello y en la entrevista ella contestó, bueno, comentó que este tipo de observaciones, pues son parte de esta persecución política que tiene el PAN, que quiere prácticamente desaparecerla, ¿no? Y pues ella ratificó su intención de aspirar a un cargo público. En el caso de Eugenio Martínez, él comentó que no está interesado en participar en otro cargo de elección, pero que de hoy en adelante va a ser un contralor social implacable y que observará a la administración local en todos los procesos que actualmente lleva. Muy bien. Bueno, y pues sí es latoso, Eugenio, porque es muy conocedor de muchos temas. Ya andaba en la guerrilla, ¿no? Desde Twitter. Sí, sí, sí. Y también, bueno, Chachis, bueno, el regidor Aurelio. ¿Qué va a ser candidato de Morena? Pues que aspira a ser candidato de Morena. Él sí tiene que litigar también. Él manifestó que esto es, pues, prácticamente una persecución, pero que él sí buscaría un cargo de elección también, ¿no? Él durante toda la sesión estuvo ahí en la sala del Cabildo, en la parte del público y prácticamente, pues, estuvo de pie. A pesar de que, pues, algunos servidores de la administración lo invitaban a sentarse, él estaba de pie protestando. Chachis. Así es. Bueno, tenga maña. Bueno, así están las cosas. Vamos a ver qué pasa. Se abre una telenovela y yo creo que las apuestas por el lado del PAN, del Ayuntamiento de Héctor López, son en el sentido de que esto les puede dar puntos, que la impopularidad de Bárbara no sea sido exprimida políticamente y que aquí pueden rescatar algo. Pero es una apuesta riesgosa, es de doble filo. Vamos a ver quién sostiene el ritmo. Creo que se abre una pelea a 15 rounds, Alfonso. Pues, la verdad es que después de esta intervención, luego en asuntos generales, pues, yo vi una serie de observaciones de los regidores de oposición, prácticamente desde el regidor Sergio Contreras, luego Salvador Ramírez Sargote y luego la regidora Norma, donde, pues, criticaron en diferentes áreas a la administración actual. ¿Sabes qué me preocupa? Que estos temas de política preelectoral, de ajustes de cuentas, distraen de temas más importantes. Incluso, bueno, abordaron el tema de la publicidad oficial. Lo platico. Este tema fue abordado por el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, en donde él manifestaba que nunca se le ha hecho de conocimiento este tipo de encuestas ni de la estrategia de comunicación, a pesar de que ya se dio un relevo en la dirección y pidió que se le informara y que se le incluyera en este tipo de reuniones de estrategia de comunicación y que también se debe de ver un costo-beneficio de lo que se invierte en estos convenios de publicidad oficial, dado que, pues, se han gastado 109 millones, ¿no? A esta propuesta, este reclamo, se sumó el regidor Salvador Ramírez Sargote, que pidió en ese momento la comparecencia del director de comunicación social. Él estaba ahí presente, pero al final se decidió que este tema, previo al presupuesto de 2018, se revise en la Comisión de Hacienda para ver cómo va el tema de los gastos de publicidad. Vamos a ver si esto en realidad se lleva a cabo o si fue coyuntural. Estas reuniones ya están ocurriendo, ¿no? La preparación del presupuesto de 2018. Estamos en fin de noviembre. Sí, o sea, lo del presupuesto de egresos, que sería donde tendrían que revisar en la Comisión de Hacienda, hacia donde, pues, hay una prioridad. Se va a poner a consideración este tema de la publicidad, que, bueno, sí sería un precedente porque nunca se ha tomado... Pero para empezar, tendría que ser un presupuesto infinitamente menor. Claro, definitivamente. De 2016, por la veda. Así es. Hay tres meses en que el gobierno no se va a poder anunciar. El mínimo que contraten lo mismo, eso sí ya se vería muy escandaloso como forma de favorecer medios y comprar voluntades. O, pues, también... O pagar la campaña desde el dinero municipal. Sí, pero vamos a ver si en realidad el alcalde y también desde la Comisión de Hacienda se lleva a cabo esta revisión hacia los presupuestos en comunicación social y si lo hacen público también. O sea, estas mesas de trabajo, si las hacen públicas. Y, bueno, hoy presentamos un reportaje sobre el tema de las luminarias. Bueno, no importa. El teléfono de Alfonsina, mejor, es una noticia de última hora. El tema de las luminarias, rápidamente, Alfonsina, ¿qué está pasando ahí? ¿Se va a licitar un nuevo paquete? Sí, así es. Como parte del cambio de luminarias, a partir de la última semana, ya de noviembre, se está revisando, ya se lanzaron las bases de la convocatoria para la segunda etapa del proyecto. ¿Por cuántas se supone que ya pusieron? Se supone que en la primera etapa, donde ganó en colaboración Construlita con Bantecnología, debieron de haber cubierto 11 mil puntos de... Construlita, Bantecnología y Juan Antonio Guisbán Acosta. Bueno, sí, en diferentes vialidades primarias y polígonos como de seguridad. Sin embargo, pues, no han avanzado gran parte en esta primera etapa. Incluso, pues, se han comentado muchos... Se han hecho muchos comentarios en redes sociales criticando la funcionalidad de este cambio de luminarias, en donde incluso, pues, a diferentes horas del día se aprecia que están como parpadeando y que están... Oprendidas. Oprendidas. Entonces, en medio de esto lanzan esta nueva licitación, donde dentro de las bases bajan los niveles de calidad y... Diferencia los del primer paquete. Así es. O sea, algo que ya había sido observado en la... ¿El consejo de Guisbán Acosta? Bueno, habría que, pues, revisarlo con el director de obra pública, que hoy no acudió a la sesión del ayuntamiento, pero sí es algo que llama mucho la atención, dado que al final se busca que las luminarias tengan un... Pues, un impacto en el ahorro de energía eléctrica. Estaba el tema de que se estaban comprando de última generación o de las pasaditas, para no pagar el costo y, bueno, tampoco tener los beneficios de la tecnología más avanzada, ¿no? Sí, o sea, se comentaba que... No sé si estaban siguiendo la norma oficial, que fue algo que se comentó muchísimo y fue muy criticado por varios de los participantes en la primera licitación. En este tema, pues, las bases cambian y bajan un poco la norma. Aquí sí debería, pues... Tendría que haber una explicación. Sí, definitivamente, por parte del... Y si se va a hacer en etapas, tendría que mantenerse la calidad. Así es, porque esto, pues, parecería que privilegiaría a alguna empresa sobre las demás, ¿no? Entonces, es algo que sí es observable, porque el costo de la primera etapa fue de 139 millones de pesos y se espera un monto similar para esta segunda etapa. Y el proyecto total es prácticamente de 500 millones de pesos el que costará a la administración para este cambio de luminarias en todo el municipio. Y que no se ha completado en su totalidad en la primera etapa, ¿no? Al paso que va, no van a tener... No, no se ha entregado. Bueno, pues, hasta aquí llegamos. Es un día emocionante, sin duda alguna, en el Ayuntamiento de León, de ver a estos personajes, Bárbara Botello, Héctor López Santillana. Hay que recordar cuando... ¿Qué fue lo que pasó? En campaña, ¿recuerdas que se inventó un WhatsApp que anduvo circulando? Que se comunicaban Bárbara y Héctor, no es que era falso, que no era cierto, en el sabotaje a la campaña del doctor Córdoba, bueno. Pero también que cuando Bárbara Botello fue alcaldesa, Héctor López Santillana era el funcionario del gabinete de Márquez con el que mejor se llevaba, porque con Héctor Jaime andaban a la greña, ¿no? O sea, que tenía interlocución. Incluso habría que recordar que en su segundo informe él es el representante, ¿no? Incluso hay unas fotos donde él acude al grito de independencia. Presidente de México. Ajá, sí. Y acude a los gritos de independencia como representante del gobierno estatal, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver qué sigue mañana con todos los temas, con Guanajuato, con este avance hacia las campañas, ya pre-campañas para elegir diferentes cargos y también con lo que pasa aquí en León con este enfrentamiento entre PRI y PAN. Realmente parece que el PRI que estaba muerto está reviviendo con esto, ¿eh? Pues le da un nuevo aire. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cómo se desarrolla. No le sirva de mucho, pero yo creo que contribuye en general a que la gente piense que mientras los problemas son reales, los políticos se la pasan en asuntos de pirotecnia. Gracias, Alfonsina.